Es la forma de extorsión Llegó la policía Mi primo Fue el que disparó Sábado Llegó la policía No tienen na' Na' mejor que atender Quierenme Quién sabe si marían La perra de él Papá de Luis Miguel Si vendes bien No mates con la espalda Pagar Porque si vendes bien No mates con la espalda Pagar 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 Vivo, rompiste mi alcancía Tú paga, paga, paga o te vamos a correr Si vendes bien, no mates por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, no mates por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, no mates por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, no mates por la espalda Paga, paga, paga Porque si vendes bien, no mates por la espalda Vivo, rompiste mi alcance Vivo, rompiste mi alcance Soy un anad Paga, paga Paga, paga Vivo, rompiste mi alcance Paga Vivo, rompiste mi alcance Pocah comandante Vivo, rompiste mi alcance Gracias por ver el video.